Andan las horas de la mañana y estoy aquí Entre copas y contemplando tu partir Si a ti no te importa es mejor así Un cariño falso es lo que perdí, perdí Si al pasar el tiempo regresas a mí Unas cuantas frases tengo para ti Si a ti no te importa menos a mí Tus precios motivos me hacen decir Que te vaya bien Que te vaya mal Que te vaya tal y como te mereces Que te vaya pero muy lejos de mí Si me dejas hoy me vale No voy a sufrir por ti Que te vaya tal y como te mereces Que te vaya pero muy lejos de mí Si me dejas qué remedio Me voy a divertir Me voy a divertir Matis Que te vaya bien Que te vaya mal Que te vaya tal y como te mereces Que te vaya pero muy lejos de mí Si me dejas qué remedio Que te vaya tal y como te mereces Que te vaya pero muy lejos de mí Si me dejas hoy me vale, no voy a sufrir por ti Que te vaya tal vez como te mereces, que te vaya pero muy lejos de mi Si me dejas que remedio Te voy a divertir Te voy a divertir Te voy a divertir